Hola, hola bellas, ¿cómo están? Bienvenidas a mi canal, gracias por estar aquí, me van a ver igualita en otro video, pero es que aprovechamos y como ya estamos mejor de nuestra piel, si usted no sabe, en redes sociales que me encuentran como Damaris Makeup Amigas, les platiqué y les mostré que porque han estado pasando varias cositas en mi vida, también me he estresado, así es amigas y pues también reacción hay en el cuerpo, claro que sí, en mi cara, amigas, se llenó mi cara de ronchas, pero de ronchas chiquitas, horribles horribles, no se imagina cómo me ardía mi cara, toda una semana no usé maquillaje, si salí a algún lugar a la escuela de mis hijos un poquito de corrector, las cejas sí las podía maquillar, específicamente dos domingos que vamos a la iglesia, ¿verdad? Entonces, simplemente así, un poquito de corrector, ok, se llenó un poquito con polvo, translúcido poquito y maquillé mis cejas, un brillo labial, por ejemplo, ahorita me puse un labial bajito Amigas, no he podido maquillar completamente mi cara así porque, este, todavía tengo efectos de esas ronchas mi cara bien áspera, bueno, después de los comerciales ya quería hacer esta reseña porque unos días antes me llegó un paquete súper bonita la bolsa y quería hacer esta reseña porque estoy anonadada anonadada, estoy anonadada estoy anonadada con los precios estoy anonadada con los precios de esta página y amiga, son unos lentes de contacto, vienen en una cajita súper súper bonita, ok y la compañía se llama, voy a dejarte la, te voy a poner la tarjeta aquí pero se llama Kyriar One Beauty te voy a dejar el enlace en la caja de información y por allí está la tarjeta entonces amigas, también enviaron una muestra de una crema ahí está y también traía un estuche tienen esta cajita súper bonita amigas, están a 15 dólares estos lentes te duran un año, tienen que aprovechar porque el precio está buenísimo y por ejemplo aquí local de Estados Unidos el envío fue súper rápido así que vamos a probar estos lentes aquí con ustedes porque yo no los he utilizado ok, no me había maquillado para nada y también tenía irritado los ojos miren, vienen así en estos contenedores regulares de lentes ¡Tarán! ahí está pueden ver la diferencia aquí tengo el lente de contacto me gustó el color está súper vibrante el color muy 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 exagerado pero sí me gusta cómo se mira para traer esos nuevos videos con esos maquillajes tienen diferentes colores, ¿verdad? entonces usted puede escoger así que estos están muy bonitos así que si este video te gustó te ayudó por favor compartilo y déjame tu dedito arriba ¿qué pensás de estos lentes? ahí en los comentarios ¿te gusta cómo se mira en mí? gracias bendiciones ¡chao!